Música 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 Mi corazón te quiere, te ama encima Música Te quiere, te ama, te manda siempre mi amor Te quiere, te ama, cada vez encima Música 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 Besa besame mi amor, necesito tu caidor Ándate una vez más y haz de mi feliz Te besas, besas, te llamo Te necesito tu calor Ándate una vez más y haz de mi feliz ¡Déjame, chiquito! ¡Vamos! ¡Cómo lo mueve! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Así, así, así! ¡Sapatito, sapatito, sapatito, sapatito! ¡Dale, dale! ¡Como el pasito, cheve! ¡Como te gusta el pasito, cheve, cheve! ¡Miguito el pasito, cheve, cheve! ¡Miguito el pasito, cheve, cheve! ¡Dale! ¡Como te gusta el pasito, cheve, cheve, cheve! ¡Oye, roda! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Ya me mueres que los vayan, si tuvieran y bajaban, y si suben carruzadas Ellos son los amantes, amantes perfectos, apuntan a plagas y buscan amantes Mi madre de Cortés, tu franquita y el erosita, y me sirve de amor